Pero la vení puto malo porque si no se cae el teléfono Coño, coño, ¿qué le pongo? Ah, ya sé Ya sé que le voy a poner Ya si se cae esto, pues ya no hay problema, pero Pero pues Ah, claro A ver ahí Vamos, regálame esta mochila ¿Ah? Regálame esta mochila Pero si la estoy usando Ah, ya encontré la manera, ya encontré la forma Pero vamos a hacer una prueba porque no voy a hacerla de mala Y no grabé bien Vamos a ver, digo yo que ahí Digo yo que ahí nos vemos Estamos así con otro ángulo de cámara Por que no manchen, o sea Tenemos que hacer la prueba del amor Y ahora a continuación Para todos los espectadores Me voy a besar con Fernando Oye, ¿qué rayas te pegaste en la cinta de cabello? Ya